Las novatadas tendrían que estar prohibidas en todo el país. A ver si ahora, en la escuela normal rural de Mactumatzá, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las autoridades piensan que esto que ocurrió el día sábado pudo haberse evitado. Los estudiantes de semestres ya superiores en la escuela, el comité estudiantil, convoca a los estudiantes de nuevo ingreso para que asistan el día sábado a un curso de inducción. Los jóvenes de nuevo ingreso, engañados, van y con lo que se encuentran es con una novatada. No sé qué les harían, no sé a qué nivel llegó la novatada que le hicieron a estos muchachos. El caso es que uno de ellos, José Luis Hernández Espinosa, de 19 años de edad, está muerto. Ulises Alejandro de la Cruz y Sergio Jesús Ballina están hospitalizados y aunque se encuentran estables, tuvieron que ir a parar a un hospital. Según lo que dijo el fiscal del distrito de Tuxtla, Neri López, los alumnos convocaron a estos muchachos y ya en la novatada los habrían golpeado y le provocaron, en el caso de José Luis Hernández Espinosa, lesiones renales agudas, lo cual provocó la muerte del joven y, de la misma forma, mantiene hospitalizados a los otros dos. Ya no queremos este tipo de cosas en los centros de educación del país y no venían aquí a decir, ah, son las normales rurales. No, ahora tocó en una normal rural. Pero es que esto se sigue dando en muchas escuelas del país, en universidades públicas e incluso en universidades privadas. Si no pregunten lo que le hacen a algunos estudiantes en escuelas de institución superior, por ejemplo, en Guadalajara, por decir algo, a los estudiantes que entran a la Autónoma de Guadalajara también les hacen sus novatadas. Esto tendría que prohibirse. Si quieren darle la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, creo que se puede hacer de diferentes formas y la gran mayoría de las instituciones educativas del país de nivel superior ahora realizan bienvenidas de otro tipo. Las novatadas son cosa, le llamaban la perrada, hace 20, 30 años, 40 años, y se siguen dando y se prohibieron porque era abuso a los estudiantes de nuevo ingreso. Ahora, el saldo de esta novatada en esta normal rural de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mactumatzá, pues ahí está, un joven muerto, dos más hospitalizados. A ver si ahora, insisto, se le ocurre al director o a los directivos de las normales rurales para empezar prohibir estas barbaridades. Partido Wolfes S pulver y traer Vale Vale